NACIONAL PRESENTA NUESTRAS FRONTERAS RELIGIOSA QUE REÚNE CADA AÑO A CIENTOS DE TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS. Cuando la gente, tanto de la región, del sur del Ecuador, otra parte de Perú, o alguna parte del extranjero, cuando refieren a Ayabaca, es el cierre cautivo. O en varias comunidades de Ayabaca tenemos varias fiestas patronales, de San Pablo, de San Martín, de San Juan de Estadeo, son varias fiestas de carnavales que la gente festeja o ha festejado. Cuando se festejan los carnavales se hacen el tema del cortepalo o acá le llaman yunce. Las principales actividades económicas en Ayabaca son la agricultura, la ganadería y el turismo. Al complejo Arteo de Upea y Pate, en 2014 ya fue declarado Patrimón de la Humedad por la UNESCO, de los Petrolifos y Zamanga. Son escrituras en piedra, las lagunas curativas del sector de Zamanga. En la gastronomía ayabaquina destacan exquisitos potajes como el ceviche de carne, el jamón con papa, el sango con queso y sus dulces tradicionales. Y los dulces típicos, tenemos Zamumba con leche, tenemos pocas con dulce y el famoso y tradicional bocadillo que en la fiesta de octubre es el más buscado por los visitantes. El bocadillo es del dulce de la caña de miel, que lo cocinan y lo mezclan con maní. En Ayabaca confluyen perfectamente la tradición, cultura y devoción. Nosotros los ayabaquinos somos trabajadores, somos pacíficos, muy luchadores y cuando nos ponemos una meta la tenemos que cumplir sí o sí. Nuestras fronteras Nacional Nacional Amén. 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 Gracias por ver el video.